Aunque en Santa Fe de Antioquia no rige el toque de queda continuo, este sí opera a diario, es decir, de 10 de la noche a 5 de la mañana. Por tal razón, la Fuerza Pública realiza controles y vigilancia nocturnos en la zona rural y urbana para evitar eventos masivos y celebraciones que generen aglomeración en hoteles, hosterías y fincas de recreo. La Alcaldía Local recordó que los esfuerzos se hacen para garantizar la salud y la seguridad de propios y visitantes durante este Puente de Reyes. En nuestro municipio, que no son salas UCI, sino UCRI, estamos casi en el 90% para poder disponer de atención a 19 municipios, a municipios del Urabá y a municipios del suroeste. Es por eso que estas medidas buscan simplemente llamarnos a la conciencia, a la responsabilidad y la inteligencia. Los patrullajes son constantes y se hacen inclusive con drones alrededor de los 505 kilómetros que componen los 10 barrios y las 45 veredas de Santa Fe de Antioquia. A la fecha, este municipio reporta 24 casos activos de COVID-19.